Hola amiguites, ¿qué tal? Me ha leído estar con vosotros otra vez. Me gusta mucho estar con vosotros y contaros cosas. A ver, os voy a decir antes de nada gente que quiero saludar, que me ha puesto comentarios muy buenos y quiero saludarles. Quiero saludar a Lucas Cambia, a Wes Cost, a Wes Vicente y a Jaló. Eso, mirar sus canales, a lo mejor modan. Yo he visto, sinceramente, no voy a mentir, he visto solo el canal de uno, creo que de Wes Cost. Pero no sé, creo que tiene un vídeo de música, de rap o de hip hop. Es que no sé, diferencia en el rap y el hip hop, no sé qué diferencia tienen. Y está muy bien, está muy bien, muere un montón. Pues eso, os voy a decir hoy datos diarios importantes para decir al médico y rutinas diarias buenas para tu bienestar. Un CBB. ¡Ay, que me muero! Datos diarios, perfecto para el médico. Hacedlo antes de dormir, ve ellos a dormir. ¿Cuántos cigarros, polos o CBB has fumado? Durante el día. Lo que has bebido durante el día. O sea, como me he bebido una botella de Coca-Cola de dos litros, o me he bebido dos viñitos, o una cerveza, o dos vasos de agua, obviamente me he hecho lo que sea de beber. Y lo siguiente es lo que he comido durante el día. Pues ya lo decís, unos espaguetis, unos macarones, una ensalada, lo que hayáis comido. ¿Y eso? Si o no has hecho ejercicio, estiramientos o respiraciones durante el día. Todo durante el día. O sea, que... Está apagado, ¿cómo no? O sea, a mí se me apaga todo el rato. No sé qué hago que se me apaga todo el rato. No sé qué hago que se me apaga todo el rato. Me he llegado a una vez al cepé del piti, estarme cinco segundos o algo así, sin fumar, hacer así, y que ya no vaya. Que está apagado. O menos de cinco segundos. Y yo, pero ¿cómo se puede apagar tan rápido? No me jodas. Bueno, os digo, os sigo diciendo más. Sí, ah no, ya eso ya lo he dicho. Sentimiento más aflorado del día. O sea, como... Hoy he estado feliz. Hoy he estado amagado. Hoy he estado triste. Hoy he estado bien, mal. En lo que sea, lo que sea. Y si puedes poner por qué, mejor. Y lo siguiente son cosas de... Ah, no tengo aquí. De la pulsera de pasos y esas cosas. Ahora son las... Ay, las doce y dos minutos de la noche. Perdón. Ya sé que no es muy agradable escuchar mocos y todas esas cosas, pero es que estoy todavía cosquipado. Pasos que he grabado durante el día. Yo, sinceramente, en las pulseras estas no me creo que digan muy bien los pasos. Las otras cosas, sí. Me parece que a lo mejor las dice bien, pero los pasos... A lo mejor mueves el pie y se cree que es un paso o algo así. Yo me paranoio de eso. Pero bueno, por ahí no creo que haga tantos pasos yo durante el día. Bueno, hay gente que hace más. Pero bueno, que eso. ¿Cuánto has dormido de la pulsera de pasos? Los siguientes de la pulsera de pasos. ¿Cuánto has dormido? Y si puedes poner lo que pone aquí... A ver, espera un segundín. ¿Qué te pone? El sueño REM, el sueño... El ligero, el sueño profundo y todo eso, mejor. Seguro que le mola más al turumérico que le pruebas todo eso. Ah, pulsaciones. Pulsaciones del corazón antes de dormirte. Y luego, manómetro. ¿Qué manómetro? ¿Qué coño es un manómetro? A la temperatura del cuerpo o algo así, creo. No sé, muy bien. A ver, ¿qué pone por aquí? Es que esto no lo entiendo. El manómetro no lo entiendo. Y luego, el oxígeno y sangre. Y si tienes un reloj de pasos de estos muchísimo más caro... Bueno, muchísimo más caro que el mío. Que el mío costó 60 euros y no tiene tantas cosas. Los más caros tienen más cosas. No sé qué tienen, porque no me he fijado. Ni lo he investigado ni nada. Pero tienen más cosas. A mí lo que más me mola es lo de los sueños. Lo de cuánto has dormido, cuántos has estado en sueño REM... Y todo eso. Eso me encanta. Pero algunas veces no me lo dicen, cabrón. No me lo dicen. No sé por qué. Es un cabrón. Pues esos eran los datos diarios perfectos para el médico. Yo me imagino que le serviría al médico para algo. Yo no soy un experto ni nada, pero me imagino que le diría... Ah, pues esto me parece muy bien que me lo traigas, que me lo escribas. Me gusta mucho que me lo escribas. Seguro. Y ahora, otro apartado. Las rutinas viarias buenas para tu bienestar durante el día. Espera, voy a poner durante el día porque... Ay, no me cabe, creo. Durante... Sí, sí me cabe, sí me cabe. ¿Lo ves? Yo, como os habéis fijado, me encanta escribir. Y escribo de todo. Hacer la cama tú, tú mismo, al despertar. La mayoría de cosas que voy a decir las tienes que hacer tú. No las tienes que hacer tu madre, ni tu hermana, ni tu hermano, ni nadie. Tú. Yo sé que es una putada y que cuesta un montón. Pero para tener un bienestar, para estar bien contigo mismo, tienes que hacer todas las cosas. A mí me cuesta mucho. Yo no hago todo lo que os voy a decir. Pero bueno, que me gustaría hacerlo, sinceramente. Para estar mejor conmigo mismo. Bueno, pues eso, el primer puesto, hacer la cama tú al despertar. Desayunar algo sano y hacerte tú el desayuno. Yo que sé, una tostada con aceite. Una tostada con tomate. Un cafecito. Un zumito. No sé, algo de eso. Algo sano, un bollo. Un bollo, bueno, un té. Por la mañana es raro, yo creo, un té. Bueno, hay gente que sí se le toma un té por la mañana. Pero es que te va a dormir. Si tiene teína, te va a dormir. Luego, estudiar o trabajar lo mejor posible. Si eres joven, estudiar. Si eres adulto, trabajar. Y tienes que hacerlo lo mejor posible. Hacer tú la comida y al terminar limpiar platos y cubiertos. Hacer tú la comida que te va a quedar mejor. Bueno, si eres un manco que no sabes cocinar. Pues bueno, pues te lo tendrás que hacer de otra persona. Pero intenta hacértelo tú. Intenta primero hacértelo tú. Lavarte los dientes después de comer. Hay gente como a mí que le cuesta mucho lavarse los dientes. Pero hay que hacerlo, porque si no se te van a caer todos. Yo los tengo, los tengo más o menos bien, pero me los lavo muy mal. Muchas veces me los lavo. Y eso me parece muy mal. No me mola nada de mí. Echarte una mini siesta de 30 minutos o una hora. Y si te mueres del sueño o estás súper cansado, pues una hora y media o dos. Estás muy cansado del trabajo, del estudio. Pero bueno, que las siestas hay que hacerlas no muy largas. Entretenerte o divertirte con alguna cosa. Pues viendo YouTube, jugando videojuegos, leyendo. No sé, de todo, de lo que tú quieras. Cantando. No sé, a ti te mole. Ordenar y limpiar un poco tu habitación. Darte una ducha o baño relajante, con velas y música relajante. La ducha, pues si te pones música, no la vas a escuchar. O sea, que mejor un bañito. Un bañito relajante, con velitas y con música que os mole. Relajante. No os pongáis ahí, heavy metal. Pero bueno, algo relajantillo. Si os gusta música clásica, pues eso es lo mejor. Porque es muy relajante alguna y calma mucho. O música relajante de YouTube, que hay mucha, muy buena. O cuerpo tibetano, que relaja mucho. No sé. No sé, muchas cosas. Planificar tu siguiente día en una agenda o cuaderno. Así estarás. Así, ahí como es. Así te organizarás mejor el día y te dará menos pereza a hacer las cosas. Podrías, ah, ¿lo has visto? ¿Hacer esto? Ah, pues no sé qué. No sé cómo decirlo. Me he liado. Pero que... Pero eso, que... que una agenda es lo mejor. Porque parece una estupidez si sois apuntarlo. Pero te anima a hacer las cosas, una agenda. prepararte tú la cena. Algo sano y limpiar los cubiertos y platos que hayas utilizado. Tienes que limpiar lo que ensucies. Siempre. Siempre. No puedes comer algo y tirarlo ahí y decir, vale, a ver, ya lo limpiara mi madre. No, tío, no, limpiarlo tú que no te cuesta nada. Es un plato y unos cubiertos. Yo algunas veces no lo hago. O soy sincero. Porque tengo a uno que me limpia aquí en casa y eso, pero aún a veces sí lo hago, en la mayoría de las veces sí lo hago. Lavarte los dientes antes de dormir. Eso lo tienes que hacer. Los dientes tienen que estar sanos. Yo los tengo bueno, así, así, más o menos normal, pero muy mal, muy mal. En el vídeo no se ve, no se ve que están tan mal. Pero están mal, están mal. Y como veis, aquí no tengo dientes. Ni aquí. me los quitaron porque no me lavaba nunca los dientes. Antes, ahora sí me los lavo, pero no todos los días, a veces. Y eso, vais a acabar así, como no os lavéis los dientes, sin dientes aquí, sin dientes aquí, y aquí me ha caído el roco. al final, me falta uno. Y os tenéis que lavar los dientes. Por favor. Espera, voy a poner otra. Esta que me gusta, bueno, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. No sé para qué lo he quitado. ¿Leer algo o pensar en tus cosas antes de dormir? leer energecita mucho la mente y viene muy bien. Es muy bueno para la mente. Tenéis que leer mucho, aunque sea un cómic, aunque sea un manga, aunque sea una revista, lo que sea, pero tenéis que leer. Leer anima mucho te vuelve más listo, te vuelve más inteligente. Muy listo e inteligente es lo mismo. Te ayuda mucho a recordar las cosas, te ayuda a aprender cosas y todo eso. Es muy bueno leer. Yo leo poco, sinceramente, no os voy a mentir, pero me encanta cuando leo, me encanta. Me encanta, es súper bonito leer. Eso sí, yo normalmente leo mangas o cómics o algún libro una vez, pero poco, poco. El único libro que me he leído entero es el diario de Ana Frank, que me vi la película y me encantó y me compré el libro. Pobrecita Ana Frank, qué cabrones, hijos de puta, qué cabrones. Dormir no muy tarde en tres semanas y ya está. Ya es todo eso. Y ya está, amiguetes, ya nada más. Yo voy aquí a escuchar musiquita y a lo mejor hago otra lista de cosas, de tonterías estas que escribo yo y os hago otro vídeo. CBB. Por favor, fumad CBB si no queréis fumar petas. No os va a molar. Bueno, al principio no os va a molar, porque no coloca. Pero que que tiene sabor, sabe, eso sí. Mira, yo me compré esta bolsita. Mijibuts. CBB. A ver si, a ver si lo puedo enseñar. ¿Lo ves? Ahí hay cogollos. Ay, que se cae. Voy a coger un cogollito para ver. Pues bueno, amiguetes, os quiero mucho. Que os vaya muy bien y y eso, que tengáis una buena vida y seáis muy felices.